Bésame lento, que quiero que se me pare el tiempo Bésame lento, quiero perder el conocimiento Bésame lento Lento Bésame lento, que quiero que se me pare el tiempo Bésame lento, que quiero perder el conocimiento Bésame lento, que quiero que se me pare el tiempo Bésame lento, que quiero perder el conocimiento Bésame lento, que quiero que se me pare el tiempo Bésame lento, que quiero perder el conocimiento Bésame lento Que te cuento a estas alturas de la historia que tú no sepas Que pierdo el alma por ti, que no entra otra en mi cabeza Que escribo canciones pensando en ti, solamente piensa Soy ese preso que con su verso, no se compensa Te juro que recuerdo el beso lento de aquella noche Te juro que recuerdo el beso lento de aquella noche Bésame lento, que no concentro, bésame lento, que no me concentro Páreme el tiempo, bésame lento, te juro que sin ti yo no me concentro Bésame lento, mujer Bésame lento, mujer Bésame lento, mujer, te juro que no me concentro Bésame, mujer Bésame lento, que quiero que se me pare el tiempo Bésame lento, que quiero perder el conocimiento Bésame lento, que quiero que se me pare el tiempo Bésame lento, que quiero perder el conocimiento Bésame lento, que quiero perder el conocimiento Básame lento Y dime cuando te giras Quién es el que por tu lado está pasando Y dime cuando me miras Que sé lo que estás pensando Paso, paso, paso por tu lado pensando No me canso, canso De aquella noche y tus labios Paso, paso, paso por tu lado pensando No me canso Paso, paso, paso por tu lado pensando No me canso, canso De aquella noche y tus labios Paso, paso No me canso No me canso Bésame lento Que quiero que se me pare el tiempo Bésame lento Que quiero perder el conocimiento Bésame lento Que quiero que se me pare el tiempo Bésame lento Que quiero perder el conocimiento Bésame lento Que quiero que se me pare el tiempo Bésame lento Que quiero perder el conocimiento Bésame lento Bésame lento Bésame lento Bésame lento Bésame lento Bésame lento Gracias.